El segundo año consecutivo que estamos en este lugar de Cariló, decidimos alejarnos del centro y venirnos muy muy cerquita de la playa para poder ofrecer a la gente una plataforma que tiene un montón de experiencias, un montón de actividades, así que la gente se puede acercar y vivir momentos como este, estamos en un recital en vivo de Coti y también vamos a hacer otras actividades pero también vienen a probar nuestros productos, a hacer test drives con la Nissan Frontier en los Médanos y tenemos muchos servicios para clientes. Hoy lo que va a pasar es histórico porque toca para 200 personas en Cariló, Coti y Zoroquín. Coti es un artista que hace giras por toda España, por toda Latinoamérica, llena estadios en Argentina, en México y para mí, que tengo 30 años en esto, que esté tocando hoy para tan pocas personas es muy emocionante porque además Coti es un gran autor de canciones populares que todos conocemos. El evento principalmente es para presentar a la nueva Kicks X-Play de Nissan, así que estoy súper contenta de estar acá. Me vine solo para esto a Pinamar, así que disfrutando mucho. La verdad es que a mí Coti me encanta, siempre me gustó, amo sus canciones, me parece un artista increíble y tengo un amor muy grande hacia él porque fue la primera canción que yo hice en el Cantando 2020 fue de él que hasta cuando terminé tuve que pedir disculpas, viste, por lo mal que había salido y se lo tomó con mucho humor, así que le tengo un cariño extra por eso. Pero me parece un artista increíble y siempre es un placer disfrutar de su música. Con muchas ganas de escucharlo a Coti, con muchas ganas de conocer los autos que se vienen, la nueva tecnología, todo eléctrico. Mañana vas a cargar el celular, el auto, me quedé sin batería en el coche, que todo loco, se explotó una nueva movida, así que bueno, venimos acá a conocer un poquito más. La verdad es que a Coti nos encanta, el lugar está divino, la gente está con muy buena onda, así que creemos que va a estar buenísimo. Es un artista espectacular, Coti, una buena promoción de Nissan. Cuando hay un artista de la dimensión de Coti, bueno, obviamente no puede salir mal. Muy lindo el lugar, muy bien armado, la verdad que para Caliló está espectacular la noche. La verdad que nunca lo vimos a Coti, somos de Tucumán, así que largo viajas acá y bueno, tenemos muchas ganas de disfrutar del concierto. ¿Tema favorito de Coti? Nada de esto fue un error. ¡Guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!